Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay un problema recurrente que yo he explicado, es lo que más he explicado, más veces he explicado la Academia, que es la acuación de segundo grado, que ya sabéis hacerla, ¿no? Sí. Bueno. Le voy a enseñar, le voy a decir a ChasGPT que me lo explique. Eres la mejor profesora de informática del mundo. Bueno, quiero que me hagas un programa en Python que calcule las soluciones de una ecuación de segundo grado. El objetivo, lo que quiero, para quien es, es para mi alumnado de segundo de ESO, de computación y robótica. ¿Quién eres? ¿Qué quiero? ¿Para quién lo quiero? Primero, lo he borrado. Era cuatro. El alumnado tiene una idea básica de Python, así que necesita una explicación. Usa un estilo. ¿Qué estilo queréis? Didáctico y, ¿qué es lo que queréis? Gracioso, serio, técnico. Gracias a tu madre. Usa un estilo didáctico y divertido. Y pon el código completo para que puedan probarlo copiando y pegando. Hola, futuros programadores y programadoras. Hoy vamos a hacer algo muy emocionante. Crear un programa en Python que resuelva ecuaciones de segundo grado. Y luego tengo unas florecitas y con eso ya estáis motivados y vais a tener ganas para comeros caros. Mira, tiene un édito de ecuaciones, ¿vale? Salen las ecuaciones bien. A, B y C son los números, son números y X la incógnita. Te pone la fórmula de resolución, que está muy bien. No se preocupen, no se preocupen si suena complicado. Yo no lo diré así. Vamos a descomponerlo. Importar el módulo más. Python es limitado y necesita de otras funciones, por ejemplo, para hacer las raíces. Entonces tiene que importar un módulo. El discriminante sabe lo que es, ¿no? Lo que hay dentro de la raíz, ¿vale? Entonces ya sabéis que dependiendo de lo que haya dentro de la raíz puede tener solución o no. Como hay que hacer una raíz cuadrada, si lo que hay dentro de la raíz es negativo no se puede hacer. Así que el programa va así. Calcular el discriminante. Si el discriminante es mayor que cero, calcula las soluciones. Bueno, esto que pone aquí de más.sqrt es llamar a la librería más y hacer la raíz cuadrada. Menos B más raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C partido de 2A y menos B menos. Si el discriminante es cero, las soluciones no le hace falta la raíz, con lo cual quitar la raíz, pero la podría dejar y funcionaría. Y si el discriminante es menor que cero, te calcula una parte real y una parte imaginaria que vosotros no sabéis ni os interesa. Entonces, muy bien, muy bien, pero ellos no conocen qué es la parte real y la parte imaginaria de un número. Haz lo mismo, pero diciendo que no tienes solución si el discriminante es negativo. Vale, ¿cómo se hace esto? Me da igual que lo uséis. Compilador de Python online. Programming. Voy a ver si este está bien, ¿vale? Si está bien, del tirón. Mira, ya está. Programming. Mira, qué guay. Tití, copiar código, lo pego aquí, le doy a run, que es ejecutar. Venga, ¿qué números le meto? Una ecuación de segundo grado que tenga soluciones. Que tú sepas que tiene solución. ¿Alguien está pensando o estáis esperando que yo lo diga? Dime. Venga. ¿X partido 2? No. ¿X partido 2? No. Tú me tienes que dar A, B y C. Los coeficientes. El A es 1, el B es 2 y el C es 8. Más fácil. No sé si da, pero no... Si da... ¿Ah, sí? Voy a probar, voy a probar. Uno, dos... Si él dice que... ¿Cómo? Ah, pues ya está. Me vale. Yo es que iba a decir una bajada. Yo voy a decir uno, cero, menos cuatro. Que la solución le son doy, menos dos, aquí es cuadrado, menos cuatro es más fácil. Pero me da igual. Eso significa que no ha entendido. No tenéis que escribir nada. Podéis usar el chat GPT. Podéis usar un compilador que no tenéis que instalar. Ahora, el rector verano, el que quiere ser informático aquí, ¿quién es? No lo quiero mirar. No está prohibido. Hay que un poquito playita. Ah, ahí me encontré el padre de uno que la niña se graduó de cuarto y el niño se graduó el año pasado, segundo bachillerato. Y este año ha hecho primero de carrera y ha venido ya hasta en este Pona limpio. Tiene todo el verano para él. Se han sacado todas las asignaturas, las difíciles, que son álgebra y cálculo y matemáticas, física, son complicadas. Y programación ha probado. Y el niño no ha cogido programación en segundo bachillerato. Y digo, yo no lo puedo obligar. Hizo otra asignatura. Bueno, ya está. Y ha sacado buenas notas. Y digo yo... Y ya le saqué al padre. Y digo, bueno, ¿y programar? Dice, yo es que lo tengo programando desde que tenía 10 años. Y yo... Ah, ahora lo entiendo. Él no necesitaba aprender a programar. Pero los que no llevan desde chico... Tú tienes cuatro años. Tú vas a llegar conmigo. Vamos. Venga. Vamos a ganar este año no. El año que viene no. El otro vamos a ganar la Olimpiada de Programación de Málaga. ¿Sí o no? Vamos a ganar la Olimpiada... No, pero es que yo quiero algo más. ¿Qué título hay aquí? Las 24 horas vamos a ganar también. No. Digo, no. Yo es que quiero que haga las dos cosas. Yo no me conformo con que gane el Olimpiada de Programación. Yo quiero que gane el Olimpiada de Programación y gane el título que tú tengas. No sé qué competiciones hay aquí. ¿Qué competiciones hay aquí? Yo no lo prefiero ir a la Olimpiada. ¿Qué? Vamos a ir por las dos, ya está. Y eso es otra cosa. Que no lo conseguimos, no pasa nada. Es bueno tener un objetivo. Lo más alto posible. Que no llegas y no frustrarte. Quiero decir, es muy difícil. Que no lo conseguimos, no pasa nada. Lo hemos intentado. Pero ¿y si lo conseguimos qué? Dentro de tres años, todo hoy. Y él saldrá y yo me diré, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada.